Quisiera preguntarle su opinión sobre estas maniobras, gestiones que está haciendo la oposición en bloque para tratar de hacer una mayoría legislativa en la próxima legislatura. Estamos en el tema de salud, podríamos hablar de eso mañana o pasado, tenemos tiempo. Solo adelantar que no pasa nada, no hay nada que temer, las guerras sucias no funcionan porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy despierto, avivado. No es susceptible de manipulación, de eso quedó atrás. Lo más importante de los últimos tiempos, el logro más importante ha sido el cambio de mentalidad de nuestro pueblo, eso es lo más importante, porque cuando cambia la mentalidad de un pueblo cambia todo y el pueblo de México está a la vanguardia en el mundo, es de los pueblos más conscientes, más politizados del mundo. Entonces, no lo han entendido algunos, que piensan que con las mismas prácticas de siempre, que las campañas negras, las guerras sucias, la manipulación, con eso van a imponerse. Entonces, ya no, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, ya es otra realidad. Lo único que lamento es que se gaste dinero a lo tonto, porque todas estas empresas cobran un poco mucho, pero no funcionan, ni debería yo de estar dando consejos, asesorando. Pero en una de esas es hasta dinero público, entonces sí vale la pena señalar, recomendar que que eso ya no funciona, además suele revertirse, tiene un efecto de boomerang, porque la gente está muy despierta, muy avispada, muy consciente, pero ya vamos a hablar más en otra ocasión sobre eso.